¡Seguro, niño! ¡Seguro, niño! ¡Seguro, niño! ¡Seguro, niño! El carnaval, un paraíso de sueño y fantasía tan bonita, y sensaciones que vivís, la alegría risa tinta y fiesta con mi cantar. El carnaval, un paraíso de sueño y fantasía tan bonita, y sensaciones que vivís, la alegría risa tinta y fiesta con mi cantar. El carnaval, un paraíso de sueño y fantasía tan bonita, y sensaciones que vivís, la alegría risa tinta y fiesta con mi cantar. El carnaval, un paraíso de sueño y fantasía tan bonita, y sensaciones que vivís, la alegría risa tinta y fiesta con mi cantar. El carnaval, un paraíso de sueño y fantasía tan bonita, y sensaciones que vivís, la alegría risa tinta y fiesta con mi cantar. El carnaval, un paraíso de sueño y fantasía tan bonita, y sensaciones que vivís, la alegría risa tinta y fiesta con mi cantar. El carnaval, un paraíso de sueño y fantasía tan bonita, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este pregon es histórico porque su pregonero, que tiene muchísimas cualidades, ustedes las conocen, por eso están aquí. ¿Quién no conoce en Córdoba a don Miguel Amate? Bueno, pues yo creo que es sobre todo un hombre valiente, un hombre que le ha echado dos narices a la vida y ha dicho, a mí no me para nadie, a mí no me para nada, a mí el cáncer no me para. Y cuando a alguien que canta, imagínense ustedes, se le diagnostica un cáncer de laringe, otro que no tuviese su valor y su interés hubiera dicho, pues yo ya me retiro y hasta aquí llegué, ahí quedó. Él se plantó, siguió luchando y cuando la enfermedad está ahí, él dice, bien, yo la afronto, yo la afronto, como reza el lema de otro compañero mío de Canal Sur afectado por cáncer, pero lo hago desde el apoyo a la causa de la investigación, el apoyo solidario. Por eso este pregón es un pregón solidario y yo que ignoraba esa insignia, me había colocado previamente esta que me parece fundamental, porque define de manera muy especial quién es ese hombre valiente, ese Miguel Amate, el niño de la piedra escrita, el niño de la mandurria, el niño pegado a su pepa, entrañable, el hombre valiente, el hombre generoso, el hombre que siempre está disponible. Yo no recuerdo, y ya tenemos una trayectoria muy amplia, cercana al carnaval cordobés, haberte llegado nunca a Miguel a pedirle algo y que Miguel te lo haya negado. Miguel, que para muchos es el enemigo a batir porque era siempre el gran competidor, es siempre el gran amigo, es siempre el hombre generoso, es siempre el hombre que vive la savia del carnaval y esa savia se basa en la solidaria complicidad y en la tremenda exigencia de lo artístico. Miguel ha sido tremendamente exigente siempre con su trabajo y lo ha sido en la elaboración de este pregón. Él se ha rodeado de Juan Carlos Villanueva, se ha rodeado del Chache y ha dicho yo quiero que este pregón sea algo más que una disertación oral. Esto va a ser todo un espectáculo teatral carnavalesco que ustedes van a disfrutar e, insisto, van a recordar siempre. De su trayectoria, pues fíjense ustedes, desde 1985 con su comparsa mascarada, que consiguió tercer premio, pasando por fantasía cordobesa, regalando sensaciones, luces de bohemia viendo la vida pasar, tradición que aún deja huella, samurái, ilusión, sin ti no sé lo que haría, córdoba, comedia, el pianillo de la coja, el remedio pa' tus males, corazón de plomo, los últimos bandoleros, llegan los trotamundos, alma en pena, la vieja banda, los argentinos, los tontos de la tinta, los quintos, los del más pa' allá, los malaventurados, los molti contenti, piedra escrita o la comparsa del loco, y algunas se quedan en el tintero, ya ven ustedes cuál es la trayectoria de este auténtico señor del carnaval. Pues aquí lo tienen. Miguel Amate no es un pregonero más. Miguel Amate además creo que ha sido un enorme acierto, va a pronunciar su pregón aquí, en el Gran Teatro, en este lugar donde se bate en el cobre artístico quienes vienen a participar en el concurso de agrupaciones y que además este año está ya remodelado, abierto, absolutamente permeable a la posibilidad de que cualquier persona tenga la limitación que tenga pueda venir al Gran Teatro y disfrutarlo. Por supuesto a disfrutar del carnaval y por supuesto del pregón. Y créanme que lo van a pasar de maravilla. No digo más, yo no soy el pregonero. El pregonero, insisto, es don Miguel Amate que nos espera ya para hacernos pasar un rato agradabilísimo. Muchísimas gracias. Carnaval, qué palabra con tanta enjundia, tanta que es capaz de albergar enorme significado. Familia, amigos, compañeros, todos y cada uno de los que estáis hoy aquí, ya sea físicamente o en nuestra memoria, todos hoy carnaval. Pero antes de empezar quisiera darle las gracias a la asociación carnavalesca por haber sido paciente conmigo y haber esperado a que yo estuviera preparado para ofreceros mi pregón. Muchos de vosotros sabéis a lo que me refiero. También quiero agradecerle al excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba que haya tenido a bien aceptar la propuesta de nuestra asociación para ello. Mi más sincero agradecimiento al doctor Don José Gutiérrez Jodar, otorrino del Hospital Universitario Reina Sofía y al doctor Ignacio Forra, oncólogo del mismo hospital, porque gracias a ello, junto con muchos más profesionales de la sanidad, yo puedo estar aquí ante ustedes, tal como me veis. Gracias también a la Asociación Contra el Cáncer y a todas las asociaciones relacionadas con esta enfermedad por su esfuerzo y dedicación. Pero si hay alguien a quien quiero especialmente expresar mi agradecimiento, es a mi padre, el auténtico Miguel Amate. A mi madre, Dolores, y a mi mujer y compañera. Pepa, son ellas y él, por lo que decidí aceptar la responsabilidad de ser pregonero de mi fiesta. También a mi familia. Y cuando digo familia me refiero a mi hermana Lola y a mi hermano y hermana, que aunque no sean de sangre, sí lo son de condición. A mis sobrinos, tanto a los que son por familia como a los que me han dado la vida. Y a un ángel que nos dejó este año pasado por culpa del cáncer, pero que la siento tan cerca de mí como si no se hubiera ido nunca. Y hablando de familia, os voy a presentar a mi primo Pepe Amate. Pepe es artista, más concretamente pintor. En su tal historia artística se encuentran muchas exposiciones, tanto individuales como colectivas por toda España, en algunas ciudades del mundo como Nueva York, o Puerto y Dallas, Nueva Delhi, Londres. Sus cuadros también han recalado en manos de colecciones particulares, así como en importantes hoteles. Y de sus manos salen las ilustraciones de cuadernos del sur de Diario Córdoba. Os preguntaréis que por qué esta Pepe aquí, y yo lo voy a explicar sin extenderme mucho. Como casi todos sabéis, en 2013 padecí un cáncer de laringe, del cual acabé totalmente curado, de momento. Y ahora mismo estoy en tratamiento de uno de colon, y como comprenderéis, estoy muy sensibilizado por todo lo concerniente a mi enfermedad. Pues bien, yo no quería que este pregón fuera uno más, de un año más. Yo quiero que a este pregón se le ponga el apellido de Solidario. Por ello habéis encontrado a la entrada de este teatro a los voluntarios de la Asociación Contra el Cáncer, a quien espero habréis aportado toda la voluntad que hayáis podido. Y si no es así, desearía que lo hagáis a la salida. Y aprovechando que el pregón se está emitiendo por PTV Televisión, quiero pedirle a los que nos venden de sus casas que tomen nota del número de cuentas que nos proporciona la Asociación y que aparecerá de vez en cuando en su televisor para que, entre todos, apoyemos a la Asociación para la Investigación Contra el Cáncer. También por ello, Pepe, durante el transcurso de este acto va a pintar un cuadro que se llamará El Pregón y ya ha sido comprado por una importante suma de dinero. Lo ha comprado la Asociación Carnavalesca Cordobesa. Y que una vez finalice, este pregón se le ha entregado a la Asociación Contra el Cáncer para que ellos puedan hacer con él lo que estimen oportuno, de manera que podamos, entre todos, aportar nuestro granito de arena para la investigación y que el cáncer algún día deje de ser esa enfermedad terrible que nos está continuamente amenazando. Así que Pepe seguirá con su obra y nosotros a lo nuestro. Como veis, llevo prendido en mi disfraz un lazo dorado. Este lazo de este color es para apoyar el cáncer infantil. Mucha gente lo puede confundir con el del independentismo catalán, pero nada más lejos de mi intención, sino todo lo contrario. Este lazo de este color dorado ya estaba unido al cáncer infantil mucho antes de que los catalanes quisieran poner el color amarillo al suyo. Por eso os convoco para que os lo prendáis en vuestro disfraz y vuestra ropa allá donde vayáis para apoyar esta iniciativa, dándole la verdadera importancia que tiene, que es la vida de los niños. El cáncer no es una opción que se elige. Por eso quiero que os quede claro que este lazo de este color dorado es por los niños con cáncer. Por favor, colocarse el lazo y explicárselo a todo el que os pregunte, porque también, para que también le quede claro a la gente, hacerlo por estos niños. Gracias y perdón por el inciso. Podría estar ahora hablando del carnaval de Córdoba, el de antes de la guerra, el de la posguerra, del carnaval de Andalucía o cualquier lugar del mundo. Solo me hubiera hecho falta buscar información, recopilar datos, o sentarme unos días con José Cruz, archivero oficial de nuestro carnaval. Pero no creo que eso sea lo que me han encomendado y mucho menos lo que a mí me apetece. Por cierto, podéis ir anotando nombres que forman parte de la historia de nuestro carnaval reciente y que muchos de vosotros puede que no conozcáis, como el de don José Cruz. A mí lo que me apetece, y seguro que a vosotros también, es hablar del carnaval de Copla, de nuestra afición, de lo que significa para los que tenemos el atrevimiento, o bien dicho, la poca vergüenza, de escribir, componer e interpretar esas letras y música que año tras año se nos ocurren. Por supuesto, yo hablaré desde mi punto de vista y mi experiencia. Pero antes, demos un pequeño repaso a nuestra historia más reciente y así de camino van saliendo nombres y actos que, como he dicho antes, puede que algunos de vosotros no conozcáis. Con tu permiso, Rafael, hoy no voy a hablar de ti. De ti se debería saber todo por lo grande que ha sido para Córdoba y para nuestra fiesta. Así que el que no te conozca, peor para él, porque no sabe lo que se ha perdido. Pero el que no hable de Rafael no quiere decir que no hable de su grupo. En 1967 participó en el concurso del carnaval gaditano con el nombre de los Escocios, siendo el primer grupo de la historia del carnaval que llega de fuera de la provincia, creándose para ello el apartado regional en la final de aquel concurso, concediéndole una mención especial por su participación. En 1968 vuelve a ir a Cádiz con el nombre de Rafael y de sus apaches, volviendo a repetir su gesta en el apartado regional y siendo una agrupación muy vitoreada y recordada por los gaditanos. En 1969 participaron con el nombre de los de Sierra Morena y en 1970 con los Puretas Extravagantes. A partir de este año se establece el grupo como los de Sierra Morena, paseando el nombre de Córdoba durante más de 40 años por toda España e incluso teniendo varias salidas a algunos países de Europa. Gracias a los de Sierra Morena y a todos los artistas que han pasado por este grupo durante todos estos años. Gracias. También con tu permiso, Antonio, porque tú eres uno de los grandes desconocidos de nuestro carnaval. Don Antonio Rodríguez Salido, autor de Los Piconeros, agrupación que fue el primer premio regional en las fiestas típicas gaditanas allá por el año 1970. Antonio llevó Córdoba al Gran Teatro Falla y al igual que Rafael, hizo que los gaditanos vitorearan el nombre de nuestra ciudad. Ahora vais a escuchar un audio que está recogido en el Gran Teatro Falla de Cádiz el día de la final del concurso de aquel año. Y se disponen a ofrecer nuevas actuaciones los piconeros. Hay unos viva Córdoba roncos que salen de allá arriba casi del paraíso. Y por todas partes, señores, tenemos que emocionarnos. Esto es indecible el entusiasmo. Un ramo de flores acaban de entregarle ahora a Antonio Rodríguez, el director de Los Piconeros. Es emocionante, señores, el momento que estamos viviendo en estos instantes con el triunfo de estos cordobeses. Escuchen ustedes. Escuchen, señores. Córdoba, córdoba, escuchan. Córdoba, córdoba, escuchan. Esto, señores y señores, es una de las formas más bonitas de hacer carnaval. Llevar a nuestra tierra fuera de su frontera y que sea reconocida, aunque aquí a veces cueste entenderlo. Créanme, porque sé de lo que hablo. Sin duda Antonio Rodríguez es otro de los nombres que hay que apuntar Pero quedan más Antonio Navarra Padre de nuestro anterior presidente Y que en aquel mismo año llegó a Cádiz Una chiricota a la que le pusieron por nombre los bebés En ella estuvieron nombres Y hombres de nuestro carnaval más reciente Como José Caballero Recientemente galardonado con la máscara de oro José Cobo el Pepón Ángel Moya Soqui Y Andrés Moya Pacuto Que seguramente estarán por aquí entre ustedes En 1971 Tres agrupaciones vuelven a ir a Cádiz Los Locomotoros De Antonio Navarra que consiguió el segundo premio regional Los rondadores de Antonio Rodríguez Y los Maletillas de la Corredera Agrupación de Nueva Formación Donde ya aparecen otros nombres a tener en cuenta Como el de Manuel Cámara Salta Padre de nuestro amigo Rafael Cámara Salta Que fue autor de la letra Luis Molero autor de la música Y José Borras Farina Director de aquella agrupación Y que hasta hace pocos años Ha estado participando como componente del jurado De nuestro concurso de agrupaciones En 1972 De nuevo Manuel Cámara Salta Y Antonio Navarra Vuelven con sus agrupaciones Hasta el concurso del Falla Manuel esta vez en solitario Con la autoría Y llevó a los Sultanes Y Antonio a los Oriundos del Fútbol Después de varios años Sin agrupaciones Que yo sepa Vuelve a ir a Cádiz Una agrupación que se llamó Los Pregoneros Dirigida por Antonio Cobo Salvador Y con la autoría de Luis Molero A la vuelta de Cádiz Este grupo se rompe Y entra en escena La que es para mí La agrupación clave En la historia de nuestro carnaval Los Júmeras Los Júmeras Fue un grupo Por donde pasaron La mayoría de las personas Que más tarde harían Que nuestro carnaval Llegara a tener Su propio concurso Por allí pasaron Los hermanos Fernando y Antonio Castilla Antonio Cobos Eduardo Villarejo Bartolomé Ranchal Cristóbal Salazar Manolo Cabrera Manuel Perea Pedro Criado José Camacho Francisco Requeo Valle Rafael Aranda Antonio Sánchez Bueno José Antonio Gutiérrez Pendón Ángel Moya Manuel Marti Antonio Enrique Pastor Francisco José Moreno José Álvarez Manuel Cabrera Villegas Y un largo etcétera Su afición le llevó a cantar Composiciones de grupos de Cádiz Y de los majalas del Puerto Santa María Actuaban en bodas y comuniones Pero sobre todo En cualquier sitio benéfico Que se le pidiera Más tarde Se dividió la agrupación Y dio pie A la formación Daya Con Moruno En esta agrupación Ya entran en escena José Prieto Francisco Pedregosa Y un jovencísimo Paquito Luque Su padre Manolo Luque Y su tío Juan Luque Por otra parte Se formaba La comparsa Carnaval Cordobés Capitaneada Por nuestro pregonero Del año 2016 Don José Martínez Donde aparecen nombres Como Rafael Rodríguez Francisco Muriel Y Fernando Córdoba También esta fue Caldo de cultivo Para agrupaciones venideras En 1980 En los cuartos De ensayo De Econ Moruno Y de Carnaval Cordobés Se fraguan las agrupaciones Que en el Carnaval De 1981 Llegan hasta Cádiz Como raíces De Andalucía Unos Y Dandy del Carnaval Otros En 1982 Vuelven a ir a Cádiz Esta vez Como músicos Callejeros Y como tíderes A la vuelta De su participación En el concurso Del Falla Toda esta gente De Carnaval Son llamados Por el Ayuntamiento De Córdoba Para proponerle Hacer un pasacal Que comenzaría En la Plaza De La Corredera Y terminaría En la Plaza De San Agustín Eso sí Para organizarlo Solo tendrían Una semana A pesar del corto plazo Que había Para organizarlo La sorpresa fue Que el pueblo De Córdoba Se echó a la calle De tal forma Que no se cabía Allá Donde pasó Aquel carrusel Considerándose Un éxito Rotundo Córdoba Volvía A tener Carnaval Después De más De 40 años De dictadura En 1983 Comienza Nuestro concurso De agrupaciones Carnavalescas Y ya Hasta nuestros días Se han quedado Muchos nombres Y muchas historias Que contar En el tintero Pido disculpas A todos los que No he nombrado Sobre todo A los que ya No pueden escucharnos Desde aquí Como pregonero Del carnaval 2019 Reclamo Al presidente De nuestra Asociación Carnavalesca Que haga Lo humanamente Posible Y lo imposible Para que De las manos De nuestros jóvenes Con carreras De periodismo De magisterio De música Se haga Una recopilación Completa De datos Y nombres Para que No mueran En el pasado Hoy La historia De nuestro carnaval Más reciente Está en la memoria De todas aquellas personas Que lo vivieron No permitamos Que el paso del tiempo Haga que esa memoria Desaparezca Y nos quedemos Sin historia Y sin pasado Esto que os he contado Ha sido gracias A la memoria De Antonio Cobo Pregonero Que fue de nuestra fiesta En el año 2007 Pero las personas Inevitablemente Se hacen mayores Y esa memoria Flaquea Antes de que esto ocurra Pongámonos manos A la obra Porque nuestro futuro Para que nuestro futuro Conozca quién es Y de dónde viene Porque la historia Si no se cuida Si no se conmemora Desaparece Desaparece Y va de España Y va de España Y va hasta allá De cino De verla tan despreciada Por los cuatro Totosalım Yo me siento Andaluz Y en Córdoba Cuvecura Con arrullo de la luna Y tres mil años De luz De peña perro Para abajo Eso es lo mío Lo más sublime Y más hermoso Que yo creo, una tierra tan llena de arte, y de valor, que por nombre nos toman por tonto, que en la nación se equivocan con nuestra región. Basta, desde la selicienta que ya estamos altos, que está, tan leyenda. Basta, que robe la conciencia de los andaluces con mil penitencias, a esta tierra entre todos hay que levantar. Y demostrar, lo que solo anda a buscar, que sin el traje de buce, también sabemos luchar. Y, por instinto natural, a tu campaña podemos entrar, lo que es la democracia, lo que es la democracia, porque esta natura es la libertad. ¡Gracias! 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 Esto no me lo esperaba. Va fuera de guión esto, va fuera de guión. ¡Gracias! ¡Gracias! 40 años han tenido que pasar, para que volvamos a escucharlos, Jumera, con su paso doble del año 1977, de la comparsa nuestra Andalucía. Su autor fue Pedro Romero Y es increíble como después de tanto tiempo Esta letra sigue en total actualidad Quiero expresar mi agradecimiento a estos señores Y a muchos mayas de aquella época Porque fueron los que sembraron las semillas del carnaval En esta bendita tierra Agradecido también a ellos Porque fueron los que me inyectaron el veneno Que me ha traído hasta aquí Agradecido también a don José Martínez Porque fue él quien hizo que yo empezara a escribir coplas de carnaval Confiando en mí cuando era un chaval de solo 17 años En el carnaval En el carnaval siempre me han acompañado unos pequeños duendes Que hacían de mis locuras coplas De mis sentimientos en música De mis agrupaciones amigos Llegó un momento Que no sabía determinar con precisión En el que un personaje mítico y poderoso También quiso acompañarme Su nombre Merlín Su apellido del sur Su pseudónimo Manuel Guzmán Merlín En las almenas de su refugio Conjuraba Hechizos y fabricaba pócimas Para que yo contara y cantara Historias que conmovieran a los pobladores De la ciudad califal Y más tarde A los del gran sur Donde sacaba la tierra y empieza el mar Gran maestre Gran maestre Gran maestre Cada vez es más difícil encontrar granos de ilusión Para combatir este tiempo negro que nos ha tocado vivir Recuerdo cuán fácil era en la estación fría Cuando mi gran maestre Con su destreza Era capaz de crear fabulosa historia Que luego cantaran sus valientes con increíbles melodías Sembrando por doquier granitos de ilusión Que yo guardaba con mimo un año entero Hasta la siguiente estación fría Merlín Gran maestre Gran maestre Que alegría volver a verte en el campo de batalla Era lógico que estuviera cerca Pues he encontrado en unos minutos Muchos más granos de ilusión Que en toda la estación fría Que está próxima a finalizar Así es querido Merlín En el campo de batalla Pero líder distinta Muy distinta Enfrentándome a una contienda Que libro conmigo mismo Y que me ha estado esperando Demasiadas estaciones frías Siempre es difícil Enfrentarse a uno mismo Mas mi buen amigo Yo sé de la pureza de tu corazón Y esa Es la mejor arma para combatir Recuerdo los campos de batalla Tus fieles caballeros Curtidos en mil peleas ancestrales Aquí en su tierra Otros Que supieron batirse en el gran sur Con tus versos de gran maestre Y como no A nuevos mozalbete Ilusionados de sumarse A una leyenda viviente Que no deja de crecer Cantadores de historias Que tenían en su garganta La mejor arma Para defender tu legado Te recuerdo Haciendo guitarra en mano Regalando tu saber En el centro De un círculo mágico Dotando a cada uno De tus valientes De una fuerza cabalística Que solo tú sabes insuflar La música Tus versos Se convierten en himnos Consignas que nos ayudan A seguir vivos Gozar de un halo De esperanza Para luchar contra esta sociedad Que nos oprime Y nos roba la ilusión Han sido tantos años A tu lado Elaborando pócimas Vigilando la luna Y las estrellas Musitando conjuros Relatando al mundo Tus hazañas Tantas Que mira La vejez me ha llegado Sin darme cuenta Ahora solo puedo Recoger granitos De ilusión Tengo que acumular Muchos Pues es difícil Vivir sin tu verso La vida me ha enseñado Que no se puede Vivir de los recuerdos Pero también Que los recuerdos Son necesarios Para seguir viviendo He vuelto Muchas veces A la fuente De donde brotan Los sueños A nuestro barrio De siempre A esa piedra Escrita Que se desbordaba Año a año Inundando todo De ilusión Y donde era fácil Encontrar estos granos Que nos ayudan A creer Y que me inspiraban Pócimas y conjuros Que ofrecía La estrella Para que tú Y tus valientes Tuvieran la protección En el campo De batalla Y sus heridas Fuesen lo menos Dolorosas Posibles Ahora Ahora son los hombres De ciencia Los que se encargan De tus pócimas Por eso Por eso Yo sigo Recolectando Granitos De ilusión Pues esos mismos Hombres de ciencia Me han confirmado Que ninguna poción Que ellos Elaboren Es completamente Eficaz Si no va Acompañada De mucha Mucha ilusión Por eso Gran maestro Debo marcharme A seguir cosechándolo Nunca Nunca Dejaré Que te falten Solo quiero pedirte Que mi marcha La hagas Más llevadera Recitándome Algunos De tus versos Mágicos Hacen más fácil La búsqueda Que así sea Berlín Si no te canto Me muero Tierra de amor Y locura Es tu querer Un lucero Estampado En el cielo Siempre Junto a tu luna Con un corazoncito Que a fuerza De quererte Late Despacio Y bajito Para que solo tú Pausadamente Puedas acariciarlo Al compás De su latido El sol Que abre puertas Y ventanas Dándote la claridad Que regala la mañana Y te da vida Con su brillar Y en la aurora Se dibujará Tu pelo Atormentando Al lucero Sentinela De tu alcoba Y las flores Derramarán Su fragancia Con la mejor elegancia Posada En tus barcones El viento Andará a tus calles Echando a la soledad Que el día nuevo Que nace Solo quieres respirar El aire Más agradable Que nadie soñó amar El rocío Se deshace Las fuentes Quieren llorar Y mi Córdoba Se hace un lazo Con su sonar Que Dios Orgulloso Se complace Que el crearte Fue soñar Gracias Gracias al carnaval He tenido la oportunidad De hacer letras Como este Y como tantas otras Esta en concreto Es de la comparsa Los últimos bandoleros En el carnaval Del año 2000 Han sido 38 años De mi vida Respirando escenario Y saboreando Cuartos de ensayo Para que estas coplas Salgan de mi garganta Y de la de mis amigos Que siempre estuvieron conmigo Y las defendieron Mi carnaval El carnaval Que yo Represento hoy Es un carnaval Si no me da la luz Es un carnaval De sentimiento Y gracia Es un carnaval De sufrimiento Y disciplina Para que todo aquel Que lo vea O lo escuche Algo se le remueva Dentro de su entraña Mi carnaval Es un carnaval De teatro Con el respeto Y la consideración Que merece Todo aquel Que paga una entrada Para ver mi actuación Pero también Mi carnaval Es un carnaval De calle Carnaval sinvergüenza Reivindicativo Solidario Y divertido Pero sobre todo Libre Y a mi carnaval No se le pueden poner Puertas de entrada Y salida A gusto De un ayuntamiento Una diputación O una asociación Desde aquí reivindico Como no podría ser De otra manera Que por favor Unan sus fuerzas Las instituciones Para promulgar El carnaval Entre los ciudadanos De Córdoba De manera que tengamos Identidad propia Pero sin cargar Sobre las espaldas De las agrupaciones El peso De la responsabilidad De hacer una fiesta Que es del pueblo Y para el pueblo También me gustaría Pedirle a los autores Del carnaval Córdoba Que sean comprometidos Con sus letras Que reivindiquen Las necesidades Del pueblo de Córdoba Que se olviden De la palabra fácil Y que junto Con sus agrupaciones Le den La calidad necesaria A nuestro concurso Para que el pueblo Lo reclame Más tarde Más tarde En la calle Porque se sientan Identificados Con sus letras De nosotros Depende El futuro De nuestro carnaval Toma De ese disfraz Que te está opiniendo Durante un año Porque tu libertad Se va consumiendo Haciendo quedarte Pintorrea tu cara Y manchala De boca de huelza Vámonos a la calle Para que mi nueva De felicidad El carnaval No va a encontrar De nadie Y nadie debe De ponerle freno Desde el despacho Frío De un alcalde A siempre alegre Rumor de un colegio El carnaval Es mucho más De fiesta Es el sonido De sentir De un pueblo Que pasa el tiempo Tras de un lado La arena Siempre aguantando Y padeciendo Coge tu vida Y mándala Si quieres hacer puñetas Con tu mera sonrisa Y al mundo Por Monteras A la calle Que el carnaval Inunde tu pensamiento Y aprovecha el momento A aceptarte el consejo De un perro viejo Que ya pasó por todo En carnaval Solo faltaba ser Frenolero ¡Frenolero! 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 Este grupo de amigos y amigos míos formaron parte de mi comparsa entre los años 1991 y 1998. Nos han cantado un paso doble de la comparsa comedia del carnaval de 1995. La letra es inédita y está escrita para este pregón y para todos vosotros. Gracias por prestarse a hacer esta actuación después de 20 años sin contar juntos, que se dice muy pronto. Gracias por hacerme recordar momentos inolvidables y por estar conmigo a pesar de los voyvenes de la vida. Ahora quisiera contaros una historia. Corría el año 1976 con la muerte del dictador todavía muy cercana y con una transición en marcha. Aunque ya respirando aires de democracia, todavía el ambiente era peligroso para ciertas cosas, sobre todo para reivindicar carnaval. Eso no fue pretexto para que algunos de aquellos legendarios que he mencionado antes se manifestaran de la mejor manera que ellos sabían que era cantando coplas de carnaval. Montados en un carro, se pasaron por media Córdoba pidiendo un carnaval para esta ciudad. Es cierto que algunos de los que dieron que irían no se montaron, cosa que era normal porque aún había mucho miedo en la sociedad del momento. El carro salió de sociedad Platero de María Auxiliadora. Prosiguió por calle Alba Rodríguez, San Juan de Lecran, calle Montero, San Agustín, El Realejo, San Pablo, Alfonso XIII, Las Tendillas, Claudio Marcelo, La Corredera, Alfonso XII, Puerta Nueva, La Fuensanta, Avenida de Barcelona, El Jardín del Alpargate y otra vez de nuevo, de vuelta a María Auxiliadora, a la sociedad de Platero. Aquellas personas, sin darse cuenta en su recorrido de coplas, pasaron por delante del círculo de la amistad con el que en aquellos momentos significaba. Se pasearon delante de la policía a la que en aquel tiempo se le llamaban los grises y que estaba preparado en la plaza de las tendillas porque en la corredera había un mitin político del que no recuerdan ni de qué partido era. Solo recuerdan que también pasaron por allí. Para ellos fue un día memorable, pero para nosotros, para todos los que estamos aquí, fue el inicio de algo tan grande como la libertad de expresión. ¿O habéis parado a pensar alguna vez qué sería de nosotros sin el carnaval, sin la libertad de expresión? Pues yo lo voy a decir, no habría carnaval. Sino preguntarle a esos que se manifestaron en el Valle de los Caídos en contra de la exubación de los restos de Franco, con banderas preconstitucionales y cantando el himno fascista. Esos mismos que no quieren que se descubran las fosas comunes donde yacen los restos de los represaliados después de la guerra civil. Preguntarle al caballero que quiso atentar contra el presidente del gobierno o al juez que estima que no es un atentado terrorista. Esos que si volvieran a decidir quién tiene y no tiene derecho a la vida, posiblemente muchos de los que estamos aquí hoy presentes no tendríamos vida. A mí, si me llevaran a un juicio por todo lo que he escrito y he cantado, el juicio sería más o menos como algunas veces he visto en mi imaginación. En pie. He dicho que en pie. ¡Que se levanten, coño! Mande sentarse. ¡Siéntense! ¡Levántese el acusado! Se le acusa de los siguientes cargos. Asociación ilícita. Abandono de obligaciones. Rebelión. Alteración. Y traición. ¿Cómo se declara el acusado? ¿Cómo me voy a declarar, señor juez? Me declaro culpable. No, no, perdón. Inocente. Bueno, no estoy seguro. No estoy seguro. Porque creo que soy culpable e inocente de todos los cargos que se me acusan. De todas formas, yo creo que el único culpable de todos esos cargos es el carnaval. Sí, el carnaval, porque veréis. Si el cargo de asociación ilícita se refiere a haber reunido a un grupo de personas, 15, 16 o 17 personas, pues me considero culpable. Pero si les digo que ese grupo de personas son amigos y que se juntan para cantar coplas de carnaval, pues yo soy inocente. Y si por ello hay algún culpable, ¿quién es? El carnaval. Claro. Si al cargo de abandono de mis obligaciones se refiere a haberme olvidado de mi familia y de mi trabajo por cantar coplas, inexcusablemente soy culpable. Pero ¿quién es el culpable de que yo sea culpable? Carnaval, claro. Si el cargo de rebelión y alteración son por las letras que he cantado y escrito en contra de los gobiernos, de las religiones, de los maltratadores, de los pederastas y tanta y tanta injusticia, pues soy culpable. Pero si les digo que esas letras, en ninguna de ellas he falciado la verdad y he dicho toda la verdad y nada más que la verdad, pues yo me considero inocente. Pero si aquí hay algún culpable, ¿quién es? Lo que no estoy dispuesto a tolerar es que se me acuse de traición. Porque yo no he traicionado nunca ni a mi tierra, ni a mi gente, ni a mi carnaval. Nunca. Se me puede acusar de coger la senda que dejaron los pioneros y querer llegar a Alfaya para mostrar a mi Córdoba, como hicieron ellos. Se me puede acusar de recorrer ese camino durante 15 años, tantas veces, que a fuerza de pisarlo, lo que era un camino de espinas, hoy es un hermoso sendero por donde se puede pasar tranquilamente. Por favor, no me acusen de traición. Acúsenme de lo que quieran porque todos los cargos imputables dependerán del color del cristal con que se mire. Pero del cargo de traición me considero totalmente inocente. Con la avenia, señoría, en el transcurso de este juicio se va a demostrar que el acusado es culpable de todos y cada uno de los cargos que se le imputan. Y ustedes, como jurado, sabrán poner en valor todos y cada uno de las pruebas que este ministerio fiscal aportará. Con la avenia, señoría, mi defendido y yo confiamos plenamente en su criterio y su sentido común. Con los testigos que vamos a llamar a declarar, ustedes creerán en su inocencia y sabrán que el culpable no es él, sino ese que andará estos días suelto por las calles y que se llama carnaval. Ahora comenzará el turno de preguntas a los testigos y al acusado. Con la avenia, señoría, quisiera hacer declarar al acusado. Adelante. Vamos a ver, gracias, señoría. Según mis informaciones, era usted muy pequeño cuando comenzó a interesarse por todos estos temas que ustedes llaman copla. Más concretamente a la edad de ocho años, inducido por su padre, que lo llevó a ver alguna de las actuaciones de los piconeros y los de Sierra Morena. Me imagino que esos son los grupos que ustedes llaman de carnaval. Bien, más tarde, siempre según mis informaciones, entró a formar parte de la rondalla de San Lorenzo, donde tocando el bellísimo instrumento de la bandurria, pasó seis años de su vida. A la edad de quince años, y sin conocimiento de sus padres, empezó a frecuentar cierta taberna llamada Sociedad de Plateros de María Auxiliadora. Protesto, señoría. No viene a cuento que el señor fiscal tenga que contar la vida de mi defendido para demostrar unos hechos. Señoría, lo único que intento es poner en contexto la situación que ha traído hasta aquí al acusado. Denegada la protesta. Gracias, señoría. Posiga el fiscal. Vamos a ver, íbamos a... Sí, la taberna Sociedad de Plateros de María Auxiliadora. Allí comenzó a conocer a ciertos personajes de la farándula que alimentaron ese espíritu de rebeldía y de sublevación que ha traído al acusado a sentarse en este banquillo de los acusados. En fin. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que es cierto, señoras y señores del jurado. Igual que es cierto que durante todo ese tiempo incitó a otras muchas personas a cometer los mismos delitos de los que a él ahora se le acusa. Sí, señor. Igual que es cierto que con sus letras subversivas arremetió contra todo lo que le apeteció. Protesto, señoría. Igual que es cierto que abandonó todas sus obligaciones por esta mamandurria del carnaval. Protesto, señoría. Igual que es cierto que abandonó a los suyos por busca de otros intereses en otra ciudad y con otra gente. Protesto, señoría. ¡Orden, orden, orden! No voy a consentir ningún desorden más como el que se acaba de producir o me veré obligado a acusarles de desacato. Prosiga el fiscal. Disculpe, señoría. No hay más preguntas. Y síñase a preguntar al acusado y no dar por probados hechos que no se ha demostrado si son verdaderos o falsos. Abogado, su turno. Por favor, Miguel. Explíquenos por qué y cómo llega usted a este mundillo del carnaval. ¿Cómo llego yo al carnaval? Pues es cierto que fue mi padre el que de pequeño me llevaba a ver las actuaciones que hacían por las peñas de mi barrio. Esos dos grupos que ha nombrado el señor fiscal. Y lo hacía porque había amigos y conocidos suyos en Los Piconeros y a los de Sierra Morena. Y a mí me encantaba escucharlo. También es cierto que a la edad de 12 años, entré en la ronda ya de San Lorenzo, donde pasé, estuve hasta los 18, 19. Hasta que desapareció y luego entré a formar parte de la orquesta de Pulso y Púa del Centro Filarmónico de Córdoba, Eduardo Lucena. Donde solo tuvo un año por culpa de la puta mili. ¡Esa lengua! Disculpe, disculpe, señoría. Disculpe. También es cierto que a la edad de 15 años, entraba en la taberna Sociedad Platero, porque allí el ambiente que se respiraba me llenaba de sensaciones que no sabría explicarles. Allí ensayaban los humeras. Yo lo escuchaba a través de una ventana y aquella, aquel son sonete me volvía loco, me alteraba, me quitaba el sueño. Esa parte de mi vida fue tan importante que aquí me tenéis. Músico a media, autor del montón, cantante que no puede cantar, pero íntegramente carnavalero. Aquella taberna y aquel barrio me hizo apreciar una cosa curiosa. Los individuos que cantaban coplas de carnaval aparentemente eran unos caganallas. Pero desde entonces hasta hoy les prometo que me ha sido muy difícil encontrar fuera de este mundillo gente más honesta, comprometida y generosa que la gente del carnaval. A la pobre rondalla de San Lorenzo le debo, lo poco que se tocara algún que otro instrumento, la amistad de la infancia que aún perdura, pero sobre todo haber conocido a la mujer de mi vida. Al carnaval le debo toda la amistad que he podido guardarme en los bolsillos hasta tal punto que se me rompieron sin poder remediarlo y se fueron cayendo. Pero la amistad verdadera, esa siempre tuvo un doble o un hilo de tela donde agarrarse. Y eso también se aprende en el carnaval. Ha hablado mi defendido de la amistad en el carnaval y de la mujer de su vida. Y por esas dos pasiones se le acusa de asociación ilícita y abandono de sus obligaciones. Pues bien, señor juez, llamo a declarar a mis primeros testigos. Hágales entrar. Adelante. Ellos son testigos en primera persona de la asociación ilícita que dicen que mi defendido hizo. Y van a aportar una prueba fundamental para el cargo de abandono de sus obligaciones. Tómenle juramento. ¿Juran o prometen decir la verdad y nada más que la verdad? ¡Lo juramos por el Dios Momo! ¡Bájame la bochiquilla que escribiré un paso doble! Y mientras miro a la luna, voy a enviarme tu nombre Bájamela, oh chiquilla, que si te escucho no puedo Pensar en ti allá afuera, y yo aquí dentro perdiendo el tiempo Si esto de escribir letras se pudiera comparir Tú estarías a mi vela, y yo sería feliz, ay, ay, feliz Por eso amor, cuando hago una canción, procuro ver la luna Y en su brillar me da la sensación de entrever tu figura Y mi canción sale del corazón, creciendo como espuma Flotando va en el aire y su color, que se asemeja tanto al de mi amor Y a la luz de la luna Bájamela, oh chiquilla, por favor, que esta copla que nace en tu honor Y hasta ahora que ya le he robado a tu vida Habrán comprobado por la letra de este tema Que siempre estuvo en su cabeza su familia, aunque aparentara lo contrario Podríamos pedirle a los testigos que nos cantaran letras que mi defendido ha escrito a su madre A su padre, a sus abuelas, a su suegro, a su mujer Pero esto es imposible, porque duraría este juicio más que el de la Gürtel Por lo tanto, pido la solución para mi defendido de estos dos cargos que se le acusa No hay más preguntas, señoría Su turno, señor fiscal No haré preguntas, pero sí quiero hacer una puntualización Sobre esta pseudopoesía de carnaval En la que ellos han dicho algo así como A tantas horas que le he robado a tu vida Ténganlo en cuenta Robado a tu vida Silencio Silencio en la sala Pueden retirarse los testigos Señor fiscal ¿Quiere llamar a declarar a algún testigo? No, señoría Me estoy divirtiendo muchísimo Con las pruebas y los testigos Que está presentando aquí la defensa Señor abogado Con la venia, señoría Ya que el señor fiscal no tiene muy clara su acusación Y se está divirtiendo tanto con mis aportaciones de los testigos Prosigamos con esa aportación Durante todos estos años ha sido el carnaval El que ha hecho posible que este hombre Defendiera ultranza su forma de pensar Para ello ha escrito letras de denuncia sobre injusticia Que clamaban justicia Y por ello le han acusado de alteración y rebelión Le han acusado por defender al señor Al juez Garzón Cuando después de desarticular las mafias de la droga en Galicia Y combatir la banda terrorista ETA Lo destituyen por intentar encontrar las fosas comunes De los fusilados después de la guerra civil Lo han acusado por denunciar los asesinatos de niños Como el de Mariluz, Ruth y José Por defender a los pensionistas Y por leer en la cartilla algún que otro político Podríamos estar toda la noche numerando casos Que mi defendido ha puesto en la palestra Gracias al carnaval Entre los años 2004 y 2005 Estaba de moda entre alguna gente joven Y no tan joven Importunar a los mendigos Para grabarlos y poderlos subir a Youtube Esas grabaciones con solo la intención de entretenerse Pues bien Mi defendido Quiso denunciar estos casos En el foro más importante del carnaval Como es el Gran Teatro Falla de Cádiz Señor juez Llamo a declarar a mis segundos testigos Hágale central Adelante Ande Tómenle juramento Juran y prometen decir la verdad Y nada más que la verdad Lo juramos por el Dios Momo Por favor Díganme cómo fue aquello de aquel mendigo Al que prendieron fuego A Juan nadie lo espera Y la calle es su casa Sus techos las estrellas Cualquier cartón su cama Su botella la reina Aquí pura lealtad Y su fiel compañera Es una perrita El cuente del campo Y la ve Que siempre está Donde está él Que come cuando come Y si anda un trago Ella también Pero ayer La vi solita en un rincón Y el corazón Me dio un trafiel Al novela con su patrón Y es que después lo quemaron Cuatro hijos de puta Y se divirtieron con él La vida le quitaron Con la idea surda De grabarlo para entender Cuando tenía nada Y pagó muy caro Su forma de ser Un mendigo Solitario Al que nunca Va a perder Porque cuatro niñados Quisieron reírse Creo que sobran los comentarios Por lo que también pido Para mi defendido El sobreseguimiento De los cargos De alteración y rebelión Con la venia Señoría Adelante Todo eso está muy bonito Con mucho sentimiento Llegando al corazón De la gente Y bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla ¡Tonterías! Porque este lobo Con piel de corderito Lo único que hace Es aprovecharse De todos esos casos Para luego Atreverse A defender A prostitutas Maleantes A mujeres que incitan A sus maridos A los malos tratos A las parejas gays Y a todos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, bonita! ¡Mira, mira! No le voy a consentir Ni un improperio más Prosiga pero Mida sus palabras Con la venia Señoría Prosiga Según mis informes Existe una letra En la que este hombre Se atreve A darle consejos A las mujeres Inviscuyéndose En las discusiones De matrimonio Que a él Ni le van Ni le vienen Como si no fuera normal Como si no fuera normal Que una pareja discuta ¿Podrían contarnos Esa historia Que empieza diciendo Algo así como Sí Entre todos Los aquí presentes Hay alguna mujer maltratada Estarás cerquita Estarás cerquita de ella El cabrón que la maltratada Si entre todos los aquí presentes Hay alguna maltratada Yo te pido Yo te pido por favor Que lo pienses Que no mereces la fe El silencio Que el amor que tú te crees El que sientes Es tan solamente miedo Que acabe con tus pesares Que el miedo engendra El silencio Y que ese hijo de puta Que ahora tienes tan cerca Se merece tu desprecio Piensa en los que a ti te quieren Los que día a día mueren Cuando ven tu sufrimiento Piensa en vivir con tus hijos Sin tener miedo a la puerta Que te lleva hasta el infierno Busca esa libertad Que te aligue De lo que lleva pasado en tu vida Busca alguien que te nubre Si no eres capaz por ti misma Pero denuncia Señoras y señores del jurado ¿Ustedes creen que es normal Que este hombre Tenga la desfachatez De inmiscuirse En los problemas conyugales De una pareja? ¿Ustedes no creen como yo Que esto es rebasar los límites Alterando y sublevando A las mujeres Contra sus maridos ¡Protesto señoría! El señor fiscal vuelve a dar Una opinión muy personal Y con trasfondo machista Sin aportar nada a este juicio ¿Aceptada la protesta? Ya le he dicho Que mida sus palabras Disculpe señoría No hay más preguntas ¿Abogado? ¿Alguna pregunta para estos testigos? No señoría Ahora quisiera Volver a preguntarle A mi defendido Pues que abandonen la sala Abogado Adelante Nos queda por aclarar El cargo de traición Dígame Miguel ¿Es cierto que abandonó usted Su carnaval Para participar en el decario? ¿Es cierto que usted Junto con un grupo De jovencísimos Componente Salió de Córdoba Y participó también En Huelva? ¿Es cierto Que el nombre de Córdoba Se hizo sentir En media Andalucía Gracias a tanto Viaje de copla Que ustedes realizaron? ¿Es cierto Que hoy en día Amigos suyos Cordobeses Están en lo más alto Del escalafón Del carnaval de Cádiz? Claro que es cierto Señoría Claro Señoras y señores Del jurado Por lo tanto No veo motivo Para esta acusación De traición Y pido la solución Para mi defendido No hay más preguntas Señoría Su turno Señor fiscal Gracias Señoría Entonces Don Miguel Usted resulta Que es una hermanita De los pobres Ahora resulta Que todo lo hizo bien No es más cierto Que todo lo que hizo En su momento Lo hizo por lucrarse Y por alimentar Su ego personal No es más cierto Que usted Dejó de interesarle El carnaval de Córdoba Porque se creía superior Por participar En el de Cádiz No contesta Ya no contesto Tan ser y de preguntas Me da igual Lo que piense Silencio La verdad Que el tiempo ha pasado Y ya no tiene Tanta importancia Para mí Lo hecho Esto está Y me alegro Por lo que lo comprendieron Y me da igual Si todavía hay gente Que no lo entiende Pero sobre todo Me alegro Por lo que sea Los que se beneficiaron De todo aquello Que pasó No volveré a hablar Más de este tema No tengo más preguntas En este caso Pasaremos al turno De conclusiones Por parte del abogado Y por parte del señor fiscal Con la venia Yo creo que ha quedado Más que demostrado Que el acusado es culpable De todos los cargos Que se le imputan Ruego a los señores Del jurado Que opten Por la pena máxima Solicitada Por este ministerio fiscal Con la venia Señoría Confío en que El veredicto Que ustedes darán Será El de inocente Para todos los cargos Que se acusa Mi defendido Comprendo que haya Cosas difíciles De entender Para gente profana Pero la mayoría De ustedes Son gente del carnaval Por favor Pónganse la mano En el pecho Y díganme ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es más ¿Qué es lo que están Ustedes haciendo En este momento? Piénsenlo ¿Desea decir algo El acusado? Que si quiero decir algo Dice el señor juez No voy a decir Si soy el pregonero Bueno Independientemente De lo que yo diga ¿Qué dicen ustedes? Darían un veredicto Favorable Si en realidad Fueran el jurado De este juicio Por favor No, no, por favor No me lo digan Por favor Por favor No me lo digan Ahora Ahora me gustaría Quería que viéramos El cuadro Que está pintando Mi primo Pepe Que posiblemente Esté acabando Ahí lo tenéis Es puro carnaval Solidario Recordar Que si no habéis podido Al empezar El acto Apoyar a la asociación Contra el cáncer Por favor No olvidéis Cuando esto acabe Carnaval Somos todos Especialmente Especialmente esta noche Cuando damos El pistoletazo De salida A una fiesta Que es inmortal Y que nace Del pueblo Hoy carnaval Es nuestro ayuntamiento Es la diputación Y la provincia Por supuesto La asociación Carnavalesca Hoy carnaval Son todos Mis amigos Que están aquí Y lejos de aquí Los profanos Y los creyentes Hoy también hemos hecho carnaval Apoyando a la asociación Contra el cáncer Hoy son carnaval Los medios de comunicación Tan necesarios Para que nos informen Y poder informar Carnaval son los mendigos Los malaventurados Los desprotegidos Los desahuciados Los desafortunados Los enriquecidos Los inexcusados Los atormentados Los despreocupados Los niños Son bendita luz de carnaval Carnaval Sois todos Los que lo hacéis posible Los intérpretes Los autores Los compositores Los directores El personal técnico De este teatro Los espectadores Cuando escuchéis Una copla de carnaval Ponedle interés Porque detrás de ella Siempre hay alguien Que os quiere decir algo Denunciar Aceptar Provocar Demostrar Suspirar Llorar Reír Y soñar Los grupos de carnaval Van más allá Del carnaval En sí Son gente Que se reúnen Y forjan Verdaderas amistades Que no se olvidan En la vida Son gente Que pasan A alegría Y pena Decesiones Y satisfacciones Pero sobre todo Son gente De derecha De izquierda De arriba De abajo Gente que un día Se tuvo que ir De su tierra Pero que el carnaval Los vuelva a traer Año tras año Gente que a veces Canta por no llorar Y otras veces Llora Porque no puede cantar El carnaval Es la banda Sonora De la vida En mi vida De carnaval Todo esto Ha pasado Sobre todo Con gente Que estuvo conmigo En un proyecto Y en un cuarto De ensayo Unos pasaron Efímeros Pero otros Otros Dearon Tanta huella Que mi forma De pensar De hablar Y de sentir Están sus vidas Algunos Porque los he querido Tanto Que ahora los odio Sin dejar de quererlos Otros Por todo lo contrario Ahora los quiero Aunque seguramente Alguna vez Los he odiado No soy un cuentacuentos Tengan las cosas claras Yo solo represento Una vida real Y aunque no debo hacerlo Desnudaré mi alma Para que ustedes vean Mi historia Y mi verdad Soy un loco Que deja su casa Para irse al mundo Un idiota Que a veces Olvida lo que deja atrás Pero que sueña Junto a su amigo Con triunfo Sabiendo que no han de llegar Y con un teatro en pie Que le haga sentir El mejor comediante Aunque se acabe el sueño Y vuelva otra vez A sentir el mundo en nadie Pero con el orgullo Y con la magnífica satisfacción De haber llenado sus corazones Con las letrillas de mis canciones Quien sueña mejor triunfo Y mayor ilusión Carnaval Que calabra Con tanta energía Gracias Aplausos Gracias.